reinaba en el comedor un gran silencio cuando los dos jóvenes se sentaron don damas o saboreaba la sopa con un aire de gravedad afectado y doña en gracia partía un pedazo de cocido para diamela leonor fijaba la vista en una de las ventanas de la pieza de la que pendía una vasta cortina de rep sobre otra blanca de finísimo tejido martín buscó en vano esa mirada y creyó leer su sentencia en la frente de la niña que se levantaba con singular altanería sin embargo aquel silencio era demasiado embarazoso para que pudiese durar mucho tiempo y necesariamente debía interrumpirlo el más débil de carácter don damas o dejó poco a poco la gravedad con que había contestado al saludo de ribas y se decidió al fin a dirigirle la palabra ya que nadie rompía un silencio que le incomodaba ha estado usted de paseo le pregunto si señor contestó martín ninguna otra pregunta se le ocurrió a don damas o y volvió el silencio pero agustín no era de los que podían estarse callados mucho rato y le pareció que debía seguir el ejemplo de su padre aquí no hay lugares a propósito para partidas de campaña como en parís dijo y se engolfó en una descripción del lago de engen del parque de saint-cloud y de varios puntos de los alrededores de parís como los demás se encontraban poco dispuestos a interrumpirle pudo continuar su disertación durante casi toda la comida lanzando un nutrido fuego de galicismos y frases afrancesadas con las que creía dar el colorido local a su descripción allí sí que puede uno divertirse exclamó con entusiasmo al terminar y no aquí donde los invaires de santiago son tan feos sin parques sin castillos y sin nada la comida concluyó sin que leonor hubiese parecido notar la presencia de martín en la mesa al salir doña en gracia dijo a su marido espero pues hijo que hables con martín porque esto no puede quedarse así hay tiempo hablaré esta noche contestó don damaso que teniendo grandes miramientos por su digestión se prevalía de este pretexto para no tener una seria explicación con ribas acerca del asunto de edelmira bueno pues pero no dejes de hacerlo esta casa no es para escándalos repuso doña en gracia dando una pretona diamela como para hacerla testigo de su recato la perrita contestó con un gruñido y se retiraron de la antesala a que habían llegado tras de sus padres venían leonor y agustín ribas salió el último del comedor y se retiró pronto a su habitación sabes que hay algo de cierto en lo de martín dijo agustín a leonor cuando estuvieron solos quien te lo ha dicho preguntó la niña que interiormente se lisonjeaba con que martín desbarataría las acusaciones que pesaban sobre él el mismo martín contestó el elegante no ves ni se atreve a negarlo exclamó leonor con una expresión de encono que por sí sola parecía hablar de venganza pero lo ha hecho de puro bueno si no dijo la niña con sardónica sonrisa figúrate que la vieja quería cazar a esa pobre niña contra su voluntad y martín de puro bueno como tú dices se declaró su defensor no es esto muy mal inventada me parece la disculpa ya pasó el tiempo de don quijote peste hermanita exclamó agustín que había heredado de su padre la facilidad para cambiar de opinión en cualquier asunto sabes que me das que pensar bien puedes tener razón y tú le habías creído añadió leonor con expresión de rabia mal contenida vaya tienes una facilidad admirable para creerlo todo a ver que habrías hecho tú en su lugar habrías confesado una falta porque esa es una falta muy grande que importa que la muchacha sea pobre cuando es virtuosa todo lo que dices me parece verdadero como el evangelio mi bella y yo no soy más que un inocente martín me ha hecho comulgar con una rueda de molino y muy grande enorme y yo que me la tragué sin hacer un solo gesto agustín se retiró dando exclamaciones y leonor entró a su cuarto no quería confesarse que estaba furiosa y para distraerse se puso a probarse un sombrero que había comprado para el campo mientras se miraba al espejo dos grandes lágrimas corrían por sus frescas mejillas encendidas por el despecho en la noche viendo don damaso que martín no asistía al salón e instigado por su mujer le mandó llamar y mientras todos conversaban en esa pieza se quedó con ribas en la antesala al ver los semblantes de ambos se hubiera creído que don damaso era el acusado tal era la dificultad que parecía tener para dar principio al diálogo martín sereno sin afectación esperaba que don damaso rompiese el silencio viendo al cabo de algún intervalo que esperaba en vano y que don damaso buscaba mil maneras de disimular su turbación se decidió a sacarle de aquel apuro he hablado señor con agustín le dijo hice por él la acusación que me han hecho ante usted ah ya sabe usted pues hombre me alegro figúrese usted que se me presentan esos dos mozos y me dicen lo que usted sabrá por supuesto que yo no he creído en tal cosa pero aquí la señora antes que usted prosiga señor dijo le martín en una pausa en que parecía buscar alguna palabra debo decirle que esa acusación no es del todo infundada como dice preguntó don damaso creyendo que había oído mal digo señor que la acusación que usted ha oído contra mí no es enteramente infundada tiene algo de cierto aunque es natural que mis acusadores se equivoquen en mucho me deja usted perplejo le dijo don damaso martín le refirió lo mismo que antes de comer había contado a agustín por mi parte repuso don damaso bien se figurará usted que le disculpo pero ya ve usted lo que es una casa donde hay familia aquí la señora es tan rígida hombre de todo se escandaliza yo no y sobre todo mucho le agradezco señor su indulgencia contestó martín mi conciencia está tan tranquila que casi no la necesito por lo poco que usted me dice creo entender que la señora está alarmada y no seré yo que tantas atenciones y favores debo a usted el que destruya la tranquilidad de su familia comprendo lo que debo hacer y mañana me permitirá usted dejar su casa para que el ánimo de la señora pueda tranquilizarse hombre no se trata de eso exclamó don damaso pero usted comprende mi embarazo no la señora dirá que no es cierto y luego jamás he dado motivo para que se ponga en duda mi veracidad dijo el joven con dignidad por supuesto y nadie duda más hombre ya conoce usted a la señora y martín insistió en lo que había dicho y don damaso se enredó en sus propias disculpas sin decir nada de decisivo si se va me hará mucha falta pensaba mientras martín dejaba su asiento y entraba en el salón donde se encontraba reunida la tertulia ordinaria de la casa leonor conversaba con matilde que venía desde poco tiempo a casa de su tío después que se había roto su matrimonio cuando rivas entró en el salón se notaba en su fisonomía muy diversa expresión de la que ordinariamente tenía en presencia de leonor el aspecto del joven indicaba una resolución firme e invariable porque sin vacilar ni turbarse se dirigió al lugar que ocupaban las dos niñas y su mirada era segura como su ademán leonor se puso muy pálida al verle acercarse con ese aire de resolución y le dirigió una mirada glacial pero esa mirada no intimidó a ribas que parecía dominado por una idea fija esa idea se encerraba en una reflexión que al separarse de don damaso había formulado interiormente así si ella no me cree que haremos pero yo le hablaré con tan firme designio se sentó al lado de leonor haciéndolo en pero de manera que los demás no viesen nada de premeditado en aquel paso leonor volvió la cabeza hacia su prima con insultante afectación pero martín no se desalentó con esto señorita le dijo con segura voz deseo hablar con usted conmigo exclamó leonor en cuyo acento se notó pero apenas un ligero temblor no habló usted ya con mi papá añadió dando a su rostro la majestuosa arrogancia que tanto intimidaba a martín por lo mismo que he hablado con él replicó este deseo ahora que usted me haga el favor de oírme de veras que el tono en que usted me habla me asusta dijo le la joven aparentando una admiración llena de indiferencia a la par que de desprecio tal vez estoy afectado dispense me usted lo que me sucede ahora es tan trascendental para mi porvenir que no es extraño me impresione qué le sucede preguntó leonor con una sonrisa que contrastaba con la seriedad del joven usted lo sabe señorita a lo de la señorita edelmira no lo he creído agustín debe haberle dicho la verdad que me oyó hace poco si agustín me refirió algo de un servicio que usted había querido hacer a esa señorita una mala disculpa invención de agustín al cabo señorita eso que usted llama disculpa es la verdad de veras dispense me creía que era una historia inventada por agustín para hacerme reír cree usted entonces que no haya hombre capaz de hacer un servicio como ese de todos modos ya hay uno y ese es usted porque ahora que usted lo dice debo creerlo me habla usted con un tono que desmiente sus palabras cree usted que me estoy tomando el trabajo de fingir le dijo leonor levantando con orgullo su bellísima frente no creo que usted tenga necesidad de tomarse ese ni ningún otro trabajo conmigo contestó le rivas con entera dignidad pero querría divisar más seriedad en sus palabras porque aprecio su juicio y la opinión que usted pueda tener de mí teniendo en tal aprecio mi opinión debió usted haberme consultado para su rapto o su fuga llámelo usted como quiera y yo tal vez habría ingeniado un plan menos fácil de adivinar que el suyo había tanto sarcasmo en la voz de leonor que martín sintió los colores subírsele a las mejillas usted es cruel conmigo señorita le dijo con cierta aspereza me humilla demasiado si como su mamá cree usted que haciendo un servicio que volvería a hacer si fuere preciso he faltado a los miramientos que debo a la familia ya que vengo a justificarme podía usted emplear más indulgencia estas palabras produjeron alguna impresión en el ánimo de leonor que había contado con que rivas se defendería por medio de triviales descargos el joven continuó su mamá se ha limitado a darme a entender por medio del señor don damaso que debo salir de su casa cierto que no necesitaba de esta insinuación para hacerlo me habría bastado haber incurrido en el desagrado de usted más como mi resolución está hecha ya sobre esto no he querido alejarme sin referir a usted la verdad del hecho y justificarme en su opinión ahora usted me recibe con sarcasmos porque no me deja usted llevar la idea que siempre he tenido de su corazón me será más consolador recordarla con agradecimiento que con pesar porque de todos modos tendré que recordarla siempre leonor le miró conmovida la melancólica voz del joven la impresionaba a su pesar mi papá se habrá explicado mal le dijo con voz en que se traslucía más timidez que orgullo no sé ni lo averiguar ella repuso martín mi deseo principal es el justificarme a los ojos de usted ha hecho usted muy bien le dijo ella esa niña era su amada y fue muy justo que usted la sirviese no pudo saber martín si esas palabras eran o no sinceras y vio que leonor parecía dar con ellas por terminada la conversación tal vez algún día le dijo el tiempo me justifique y lo que deja usted al tiempo no puede hacerlo usted hoy mismo preguntó leonor mirándole fijamente no puedo señorita tengo un secreto ajeno que respetar todas sus sospechas acudieron entonces al espíritu de la niña y creyó que aquella era sólo una farsa bien representada por martín secreto siempre de la amiga no es esto que hacer esperaremos la justificación del tiempo había vuelto el sarcasmo a su voz y el orgullo brillaba en su mirada yo me lisonjeaba con la idea de que usted me creería bajo mi palabra le dijo así lo haré contestó ella secamente como insistir ella me desprecia fue lo que pensó martín al oír aquella respuesta además leonor como para cortar la conversación dirigió la palabra a matilde que en aquel momento hablaba con agustín hubiera querido arrojarse a los pies de leonor y expirar allí pidiendo al cielo que le justificase sin necesidad de tener que manchar su honor sirviéndose de las cartas de edelmira que podían salvarle en parte entre tanto leonor seguía hablando con matilde y rivas tuvo que decidirse a dejar su asiento salió del salón y al encontrarse solo en su cuarto se dejó caer sobre una silla llorando como un niño al cabo de un cuarto de hora recordó la carta de edelmira que sacó del bolsillo pobre niña dijo volviendo a la comparación que siempre hacía entre su suerte y la de ella al mismo tiempo recordó también que poco antes había pensado que las cartas de edelmira podrían desvanecer las sospechas de leonor y sacándolas todas de un cajón de la mesa en que se había apoyado las quemó a la luz de la vela junto con la que había recibido aquel día al verlas consumirse sintió una dulce satisfacción en su pecho diciéndose así me hallaré libre de tentaciones y fijó la vista en la luz con la expresión de un hombre cuyo cerebro está turbado por uno de esos golpes morales que paralizan hasta el llanto quitando casi del todo la conciencia de lo que se padece la noche aquella fue para martín una noche de martirio para distraer su pesar empleó algún tiempo en el arreglo de su equipaje que no siendo muy voluminoso estuvo luego preparado para la marcha concluidos los aprestos pasó un largo rato apoyada la frente en los vidrios de una ventana que daba sobre el patio desde allí ya que con la vista no podía divisar a leonor recorrió con la memoria los incidentes de su vida desde que pobre pero descuidado y lleno de esperanzas había atravesado aquel patio en esa elegía que casi todos hemos entonado a las esperanzas perdidas se despidió ribas de los dorados sueños con que el amor regala los años floridos de la juventud pero dotado por la naturaleza de sólida energía lejos de abatirse con la perspectiva de su triste porvenir encontró en su propio sufrimiento la fuerza que a muchos les falta en estos casos pensó en su madre y en su hermana y recordó que les debía la consagración de sus fuerzas fortalecido con este recuerdo se sentó a la mesa y escribió a don damas o una carta dándole las gracias por la generosidad con que le había hospedado y otra a rafael san luis en la que le refirió lo acaecido y su determinación de irse al lado de su familia hasta que se abriera nuevamente el instituto nacional donde vendría a continuar sus estudios al año siguiente después de escribir estas cartas le quedaba aún que contestar la de edelmira largo rato reflexionó sobre esta contestación porque si bien le parecía duro decirle la verdad la rectitud de su alma le mandaba no fomentar una pasión a la que no podía corresponder por fin triunfó esa misma rectitud y escribió a edelmira participándole el estado de su corazón desde su llegada a santiago aunque en esa carta no nombraba a leonor ese nombre podía adivinarse en cada una de sus páginas terminaba arriba su carta a edelmira sin hacer la menor alusión a los sucesos de aquel día participando la su proyecto de ausentarse por dos meses de la capital a las seis de la mañana del día siguiente transportó martín su equipaje a la posada en que al llegar a santiago se había hospedado en seguida encargó al criado de don damas o la remisión de las cartas que durante la noche había escrito remunerándole con generosidad a costa de sus economías para asegurarse su puntualidad buscó después y encontró luego un birlocho que ya tenía ocupado un asiento y a las 10 de la mañana se puso en marcha para valparaíso